Esto es Replicando los Mirones, ¿cómo están? Ahora sí vino este canijo del Kimi que me dejó plantado la vez pasada. Es su programa, es su idea, y mírenlo ya, se apareció finalmente por acá. ¿Cómo te va, Kimi? ¿Qué tal? Buenas a todos ustedes, agradeciendo la audiencia que seguramente tendremos con este programa. Y me da un gusto enorme por fin venir a poder debatir con el Chairo número uno de AMLO, el defensor que siempre ha dicho que AMLO necesita ser canonizado como Jesús. Bueno, vamos a aprovechar y decirle los mejores deseos al Cabecita de Algodón, que se recupere por el bien de todos. Inclusive sabemos que hay muchísimos extremistas en Morena. Nos conviene a todo mundo que le vaya muy bien los mejores deseos para AMLO, que se recupere rápido. Y pues bueno, no sé si le quieres dedicar algo a AMLO. Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República. Es indispensable que tenga los mejores cuidados y que regrese lo más rápido posible a dirigirse a este país. No le podemos sumar a la crisis que ya tenemos por el COVID-19 una crisis política, por la pelea de la sucesión o del poder, porque podemos perder días valiosos para seguir combatiendo a la crisis del COVID-19. Definitivo, tanto en lo social, en lo político, es muy importante que se recupere y es de suma importancia que salga adelante, porque definitivamente si algo contrario sucediera, se vería o se avizoraría una ingobernabilidad terrible. Pues esto es replicando los mirones. Vamos a replicar el día de hoy a Darío Celis, aunque me cae muy bien, pero vamos a replicarlo el día de hoy. Y sigamos con replicando a los mirones. Bueno, pues vamos a empezar a replicar. Vamos a replicar a Darío Celis, que el 30 de octubre dijo que el cabecita de algodón ya se había aplicado la vacuna CanSino. Ya había adquirido de esas 15 mil vacunas que llegaron de prueba a México. Él ya había tomado una. Yo estoy en contra de Darío Celis. Creo que es un fake news y me molesta mucho porque yo admiro a Darío Celis cada día, en la mañana, lo leo, pero esta sí fue una fake news. ¿Tú qué crees, Kimi? Pues yo creo que es intrascendente la opinión de Darío Celis, si se vacunó o no se vacunó el presidente López Obrador meses pasados. Yo creo que lo importante que hay que entender es el estado de salud del presidente. ¿Cuál es? No lo sabemos. Muchos dirán que a lo mejor es una estrategia política para decir que se enfermó de COVID y al estilo Trump en los Estados Unidos salga y se quite el cubrebocas como Superman y salí vivo. Yo creo que la cosa no va por ahí porque López Obrador, por cada día que no está en la escena pública, pierde espacio. Si hay un encantador de serpiente en este país que es capaz de pararse en una mañanera y por dos horas decir 80% mentiras y 20% más tonterías, y aún así tener a toda la población encantada y con esos niveles de popularidad, por supuesto que él no se iba a tomar ni un día de descanso. Además que yo creo que si hay un deporte que le gusta a López Obrador, pues es salir frente a cámara y hablarle al pueblo de México. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que punto número uno, yo creo que es el hecho de que López Obrador haya dicho que se enfermó, significa que no va a tener audiencia, no va a generar la pregnancia que necesita día a día para que pueda tener el 60% de popularidad. Eso es lo que busca día a día. Dos, la segunda cosa que me preocupa un chingo es que si en verdad se puso la vacuna y no le hizo efecto, pues estamos en un problema, en un gran problema. La vacuna CanSino que estaba viendo que es del 94.8% de eficiencia. Entonces, a mí se me hace totalmente una fake news total, no creo que se la haya puesto. Yo creo que va más allá el tema, creo que sí está enfermo y está arriesgando los 15, 20 días de no tener exhibición y no tener exposición en las mañaneras, porque hoy me comentan, no vi hoy la mañanera, pero dicen que Olga fue un poco somnífera al momento de hacer su ponencia en la mañana. Bueno, pues esto es lo que pasa, como por ejemplo, tu diario tienes en la televisión a YouTube dando un concierto y de repente no llegó a YouTube emergente, no se te meten a fobia, pues sí, digo, se siente la calidad del programa. O sea, finalmente Olga Sánchez Cordero no tiene la experiencia ni lo que tiene López Obrador para comunicar y yo creo que López Obrador está perdiendo porque su tolenera que mandó es de lo más chafa que puede haber en comunicación política. Pero a ver, ahora vamos a hacer suposiciones como se están haciendo en los medios, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si de repente el cabecita de algodón cae en terapia intensiva? La ley dice que entra la Secretaría de Gobernación, pero yo creo, mi hipótesis es que al momento de saber de que no tiene capacidad de decisión, inmediatamente cambiarían a Olga, porque no tiene la fuerza política. Yo creo que pondrían a Monreal o podrían a Mario, ¿no? Inclusive hasta a Jacob, ¿no? O quítate que ahí va Tatiana, ¿no? Entonces yo creo que alguno de ellos sería el indicado para fungir como Secretario de Gobernación y no dejarían a Olga Sánchez, ¿no? Este, que pudiera entrar. Bueno, yo creo que ese escenario es muy improbable y primero te lo explico porque es improbable. O sea, el presidente, a diferencia de cualquier ciudadano común, y digo, lo entiendo porque finalmente el presidente es un asunto de seguridad nacional que esté bien, está atendido por los mejores médicos, tiene las medicinas preventivas que existen, tiene los mejores médicos y seguramente tiene el mejor equipo médico para tenerlo resguardado. Seguramente se va a recuperar. Pero ya que te gusta entrar en esas especulaciones que no son otra cosa más que chaquetas mentales, analicemos el gabinete de López Obrador. El gabinete de López Obrador para mí es un gabinete débil y es un gabinete de focas aplaudidoras. Realmente hay poco que valga la pena en su gabinete que sea digno de denostrar que han sido profesionales, o han sido capaces de resolver los problemas. De los que se salva para mí es el secretario de Relaciones Exteriores, que es el único que por lo menos pronostica que va a haber vacunas, si las vacunas llegan o pronostica que va a haber una solución de un problema y lo soluciona de ahí en fuera, pues en su gabinete no hay fortalezas, no hay liderazgos. Bueno, yo concedo, pero también concedo que las focas aplaudidoras han sido en los últimos cinco sexenios. O sea, tú dime algún secretario chingón de Peña Nieto. No hay algún secretario chingón, por ejemplo, de Calderón. Todos iban a la peda con él, ¿no? No hay un secretario chingón. Pero todos son focas aplaudidoras, porque desafortunadamente el esquema político mexicano está diseñado para ser presidencial. O sea, el presidente es el chingón y todos los demás son focas aplaudidoras, como dice aquí el buen giro. Bueno, ok, creo que me equivoqué. Creo que el término de focas aplaudidoras es... Creo que todos lo son, pero creo que me expliqué mal. Creo que el gabinete de López Obrador es poco técnico y poco profesional. Entonces, imaginemos a Cordero de presidenta, con una fuerza política mínima. No ha demostrado tener una capacidad de tomar decisiones casi en ningún tema. Digo, ha de ser una gran conciliadora, porque medio mantiene ahí el puesto a punta de conciliaciones. Entonces, tenemos la del trabajo, de una muchacha joven, agradable. No te metas con mi novia, ¿eh? Mentiras, polémicas. Bueno, mi estimado, que yo sepa, a ella le gustan que por lo menos miran arriba de unos 60 segundos. Eso fue una gran persona. No califica. Oiga, los que sí creo que son fuertes, pues digo, está Monreal, en la Cámara de Senadores, que se ha demostrado... Y ese es un gran problema. Ese es extremista. O sea, ese se va a ir totalmente a la izquierda. Ese sí es un gran problema. Monreal, por eso no nos conviene que Cabecita de Rodón... Monreal es un hombre de negocios y conciliador, por Dios. A Monreal se le puede más parecer a un político como Beltrón, desde el sexenio pasado. En la Cámara de Diputados, bueno, teníamos al que se fue presidente de Morena, a Mario Delgado, y ahora quedó el diputado Nacho Mier, pero yo creo que ahí en la Cámara de Diputados yo creo que ahí no habría mucha pelea porque a lo mejor estos actores políticos no han llegado a la altura. Definitivamente entraría otra figura de Morena. O sea, no habría una conciliación porque entra una figura de otros partidos, ¿no? O sea, sería un morenista si entraría. Pero Morena es un fránquiste, por Dios, no es un partido donde esté unido por ideales o por un proyecto de nación, está unido por un político que es exageradamente carismático, que es López Obrador y exageradamente populista. Bueno, pero hoy en día ya todo el mundo son fránquiste. Ya el PAN no es fránquiste, el PRI no es fránquiste, hasta el verde o el partido de este... Bueno, si hablamos de fránquiste, creo que la alianza PRI-PAN-PRD, bueno, es un verdadero... Es un monstruo. Oye, ¿qué dices de la esposa de René Bejarano? ¿Crees que tenga la suficiente fuerza política como para meterse ahí a la contienda? Porque también estamos hablando, no nada más, de que si el cabecita de algodón se enferma y cae en estado de no poder decidir. Estamos hablando ya en lo que se avisó ahora para el 2024, eso es el 24 de las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los que sacaran la cabeza y decir yo, yo quiero o yo puedo, no? Mira, dentro de la fauna política hay que entender que hay políticos que... O sea, todos los políticos quieren, ¿no? Pero ya de poder ahí es donde se cambia. Dolores Padierna, digo, aparte de tener esa carga de su esposo por todos los pesos en efectivo que fue a recoger a una oficina, bueno, pues lo necesitaba, que no necesita dinero, ¿no? Bueno, pero Dolores Padierna ha sido más una activista de Morena, una luchadora, alguien que va y te tramita para que te den alguna dádiva del gobierno, hacer una política de alturas. Y se demostró, porque ahora en la pelea para suceder a Delgado, en vez de que quedara ella como coordinadora de los Morenas, pues quedó un poblano. ¿Cómo pasó eso? Pues fácil. El poblano, que a lo mejor tiene menos tiempo en la escena nacional, vino y le ganó la jugada de manera rápida y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que Dolores no tiene capacidad operativa con otros grupos políticos. Sí, claro, tiene razón. Eso es una golpeada. Demostró finalmente que no tiene el poder político para poder controlar la Cámara, ¿no? Pero eso es como hablar de los pitufos. Pues Dolores Padierna, esa ni figura, por Dios, para suceder al presidente López Obrador, ni para contender en el 2024, por supuesto. Ok. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de Marcelo? ¿Crees que lo podrían posicionar? Pues, a ver. Marcelo Ebrard, su grupo de Marcelo Ebrard maneja la Cámara de Diputados. Tiene una gran cantidad de senadores. Tiene algunos de los del Javinete, son gente cercana a él. Tiene a Morena de las manos, con Mario Delgado. Marcelo Ebrard es el siguiente candidato a presidente de la República de Morena. Y de una vez firma. Bueno, quién sabe si lo dejen, porque yo tengo mis dudas. Yo también considero que es de los más centrados, que es de los más capacitados. Pero adentro de Morena, pues ya saben, está todas las huestes de Monreal. Monreal creo que él tiene muy claro la posición de querer ser candidato. Igualmente veo de la misma posición a Jacob. Creo que no dejarían que Marcelo, porque finalmente Marcelo no estuvo en la lucha, no estuvo en esos momentos de bloquear reforma. Al contrario, estaba del otro bando. Creo que Marcelo va a tener muchísima competencia dentro de Morena y va a tener muchísimos obstáculos. Todavía no se ve. Hoy es de los consentidos del presidente. Hoy es casi, casi mano derecha. Yo llegaría a pensar que mucho más que el que era jefe de la oficina de la presidencia, ¿cómo se llamaba? El empresario Romo. Inclusive más que Romo. Está más cerca que Romo que el presidente Marcelo en estos momentos, por la relación con Biden, por la relación con algunos sectores empresariales y por toda la experiencia política que Marcelo trae de los gobiernos salinistas, de los gobiernos en algún momento perredistas que él estuvo vinculado. Creo que hoy es más mano derecha Marcelo del presidente que Romo o cualquier otro allegado a él. Inclusive yo creo que Marcelo le está tumbando el puesto a John Ackerman y a Irma Eréndira. Creo que por ahí hay mucha competencia también. Y de ese par vamos a tener que hablar en algún momento. Pero a ver, ¿por qué metes a John Ackerman, a su esposa? Por eso son de otra liga, cabrón. No, pero obviamente están puestos para se ver en cabecita. Si ahorita vamos y le preguntamos al presidente municipal de San Juan de las Pitas, si quieres ser presidente de la república, pues te va a decir que sí, pues todos quieren, cabrón. El problema es quién puede. Bueno, ¿tú quieres? No, yo no. No, no, todos quieren, yo tampoco quiero. Por eso, todos quieren los que se dedican a la política. Es como tú estás en un negocio, no quieres un contrato gordo y jugoso, pues sí lo quieres. Bueno, esos son otros temas. O sea, me refiero a que pues dentro de lo que trabajas, pues siempre tienes tus ambiciones sobre lo que trabajas. Entonces, John Ackerman, pues por supuesto que él no juega en esas ligas, ni su esposa, ¿no? Bueno, Irma sí. A ver, Irma, este, que diga, John Ackerman, su cuñado, si no mal me equivoco, quería ser candidato de Guerrero. Pero se la peleó. Por eso, vino el toro sin ser que le metió una madriza al pobre cabrón. Ni las manos metió, güey. Y aquel pobre cabrón, pues su ejercicio de comunicación de su camioneta blindada, impuso un video y pensó que con él se iba a volver popular. Pues pobre cuate, o sea, no tenía ni idea de dónde estaba jugando, que en Guerrero se juegan con otras reglas. Va un cabrón que seguramente en Guerrero, pues nomás iba de visita, ¿no? No tuvo, la verdad no tuvo oportunidades. ¿Cómo crees que si no pudieron colocar a un candidato a gobernador, van a colocarse a ellos como candidatos a la república? Bueno, eso tienes toda la razón. Si no pudieron hacer política en un estado, no van a poder hacer política a nivel nacional. Nada más falta que saques que Noroña también puede ser candidato. Bueno, también quiere, es político. Él ya dijo que quiere ser el futuro candidato de Morena, ¿no? Pero ese es todavía mucho más extremo, todavía yo creo que con ideales más de izquierda y con mucho riesgo, ¿no? Entonces, no hablemos de perdedores. Digo, la verdad es que en el escenario, los que compiten es Cordero por el puesto que tienen o por la estatura política. Quien compite, por supuesto, es el presidente del Senado, Monreal. Y también quien compite, pues el secretario de Relaciones Exteriores. Yo creo que entre esos tres estaría el probable sustituto de Andrés Manuel, si llegara a pasar esa especulación que hiciste, que de ninguna manera hay probabilidades de que ocurra. Claro, finalmente yo estoy totalmente seguro de que Andrés Manuel va a salir de esta, no va a ser tan grave. Yo estoy seguro que replicando a Darío Celis, que no se vacunó, no tomó, porque también es un riesgo, si fueron vacunas de prueba, por supuesto que es un riesgo que las haya tomado. Entonces, replicando a Darío Celis, replicando al mirón de Darío Celis, yo estoy seguro que no se vacunó, va a salir de esta, va a salir adelante y va a seguir lidereando el gobierno de la República. Yo creo que lo más interesante que hay ahorita para mí, la ausencia de López Obrador en la mañanera, en sus campañas, y probablemente en las decisiones menores del país, porque seguramente en las grandes decisiones las ha tomado desde donde está siendo atendido. ¿Qué va a pasar con el país? O sea, ¿vamos a perder esa estridencia que hay cuando salen sus mañaneras y dice tantas cosas? O sea, ¿qué va a pasar con ese posicionamiento de comunicación que tiene el presidente? ¿Hacia dónde va? Sí, va a ser un muy buen ejercicio, porque habrá que ver qué impacta en la... Sí, el economista lleva una muy buena medición, cada semana publica el amlómetro, que es la preferencia sobre AMLO. La semana pasada estaban más de 60 puntos, subió de 55 a 60 puntos de buena calificación. Habrá que ver cómo se comporta en las siguientes semanas, porque definitivamente va a estar tres semanas en aislamiento total. Uno que ya tuvo COVID sabe que hasta se puede echar 40 días de aislamiento, al salir positivo. Esta semana hubo un tema muy importante, la COFESE, que es la que se encarga de regular, si no mal recuerdo, a los bancos. Los bancos incurrieron con unas manipulaciones de intereses por muchos años, entonces más o menos la multa calculada entra a mil y tres mil millones. Entonces, justo el lunes, cuando sabe que López Obrador va a salir de acción, estos cabrones que de por sí los atacan por ser autónomos, etc., le dan la razón al presidente, y los cabrones multan con 20 millones nada más de pesos a los bancos nacionales. 20 millones y 637 mil pesos a un banco que manipuló trazas de interés de bonos gubernamentales. Y por ahí Darío Céliz también, replicándolo, pero ahora para bien, comentó en una columna del miércoles de la semana pasada que los bancos estaban presionando que la sanción de la COFESE se diera el viernes, precisamente para diluir el efecto en los mercados. Y se dio exactamente en esos momentos y con una penalización sumamente baja. Pero claro, digo, o sea, ¿qué van a hacer la oposición en estos días que no está el presidente en escena? ¿Van a ganarle espacio? Pero ese es otro tema. No hay quien le gane espacio. No hay quien le gane espacio. No hay una figura política de oposición que le pueda ganar espacio a Andrés Manuel. Michael Jordan está lesionado, ¿no? Bajo los próximos tres partidos, señores. Es el momento, es el momento, claro, ¿no? Ahí está, ahí está el cambio. Es el momento de que salga. Ahorita es el momento, creo que este comentario se lleva, este programa, el comentario de Kimi. Michael Jordan está de descanso, se lesionó. Entonces, es el momento de que llegue el relevo de Michael Jordan. ¿Quién se va a atrever a hacer el relevo de Michael Jordan? Bueno, hagamos nuestras conclusiones porque el tiempo se nos acaba. Muy bien, pues bueno, yo creo, punto número uno. Darío Celis, replicando el millón, Darío Celis, no se vacunó a AMLO. Es una fake news del 30 de octubre del 2020. ¿Otra conclusión? Yo digo que Andrés Manuel va a regresar dentro de tres semanas. Seguramente el escenario de comunicación de gobierno y el escenario de comunicación de sus adversarios va a dar un giro. Va a estar muy interesante estos días y vamos a descansar de tantas mentiras que decía Andrés Manuel en sus mañaneras. Bueno, yo sí le creo mucho. Yo soy de ese 60% que está a favor de lo que ha hecho Andrés Manuel. Una tercera conclusión es que el mejor posicionado para el relevo de Andrés Manuel en este momento es Marcelo Ebrard. Oigan, ¿cómo es? Se acaba de echar una maroma y acaba de decir que está de acuerdo con todo lo que dice López Obrador. Esos son los chaios. Siempre están de acuerdo, aunque les digan cosas que nada tienen que ver. Bueno, pero los fifís no tienen un posicionamiento claro. Claro, felicidades por tu parma. ¿Por quién votarías ahorita? Dime un partido político por el que votarías ahorita en este momento. ¡No lo tiene! ¡Por el demócrata, por el demócrata! Muy bien. Y el último es el de Michael Jordan. Esto es genial. Michael Jordan se lesionó. Entonces, ¿quinta o cuarta conclusión? Michael Jordan se lesionó. Michael Jordan se lesionó. Necesitamos un relevo ahorita porque en eso sí estoy a favor. Y matan a Cordero, por Dios. No, no, eso no es relevo. Esa ya está en la banca. Pues bueno, vamos a la sección que más me gusta. Esto es Replicando Redes. Y vamos a replicar lo que se publicó en la cuenta de Emilio Gómez Islas. El mentiroso ya estaba vacunado. Estoy en total desacuerdo. Kimi, esto se trata de comentar lo que se está publicando en las redes sociales. El caso particular de Emilio Gómez Islas que decía que ya el mentiroso ya estaba vacunado. Lo cual yo digo que es mentira y promueve las fake news. Pues yo creo que, digo, quienquiera que ha hecho esos hashtags simplemente son unos mezquinos absolutos. Digo, pues, si te están diciendo que el presidente está enfermo, el presidente no sale, pues es que realmente está enfermo. Digo, esa parte la debemos de creer, ¿no? Y ya cualquier cosa de mezquindad o eso que estaba en las fake news publicano que ya estaba entubado, creo que no abonan en nada. Creo que nada más son noticias tontas. Y bueno, finalmente, pues, hay un mercado a quien le gusta leer eso y, pues, que lo lean, ¿va? Yo creo que, pues, aquí no debe ser el escenario para darles ni tan siquiera eco a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, definitivamente, pues, quien lea a Emilio Gómez Islas es un mercado que le gusta la especulación o que le gusta la desestabilización. Porque, pues, yo también creo que el presidente está enfermo, realmente está enfermo, no se vacunó. Qué triste que se hubiera vacunado y que se hubiera enfermado, ¿no? Se vacunó en octubre, dice Darío Celis. Y ahorita, este, estamos en enero, ¿no? Domingo, diciembre, tres meses, quiere decir que la vacuna, pues, no resultó y sería muy triste, no nada más para nosotros, para todo el mundo, ¿no? Que esa vacuna, la cual dicen que era la de Cancino, no hubiera, este, hecho efecto. Pero lo triste es lo que dice Kimi, que haya gente que utilice las redes para sacar o para propiciar esa mezquindad y ese afán de desestabilizar y de atacar. Porque, finalmente, yo lo siento como un ataque a México, ¿no? Un ataque a la estabilidad política de México que, finalmente, trae mucho, mucho daño. No, pues, mira, yo creo que más bien ese tipo de periodistas y todo, en mi pensar, pues, le están ayudando al mismo PG, están hablando de él y poniéndolo en el ámbito político con mentiras. Y, la verdad, pues, no ayudan a nadie, ni a ellos mismos, porque como periodistas, dentro de dos o tres días en que se confirme su mentira, pues, ya nomás quedaron como tontos. Pues, digo, y, finalmente, pues, para los periodistas, afortunadamente nosotros no lo somos, para los periodistas, el rigor periodístico y la calidad de esa información es su prestigio. Con este tipo, pues, cualquier persona dice una mentira frente a cámara o le escribe y al rato... Se acabó el prestigio. No, pues, claro, y te denigras y, sobre todo, te devalúas como periodista. Ahora, por ejemplo, ¿qué opinas de que se haya enfermado, que también yo pienso que es una razón totalmente fuera de lugar, que se haya enfermado a propósito por un tema de las elecciones, por un tema político? Pues, claro que no tiene lógica. Para él estar diariamente en sus mañaneras haciendo giras es la mejor, la única forma que él conoce y la forma más contundente de tener una, de enfrentarse a las siguientes elecciones. El momento propicio para enfermarse por un motivo político hubiera sido tres semanas antes de que la elección sucediera, o dos semanas antes de que la elección sucediera. También está fuera de tiempo. Está fuera de timing. O también cuando ya, por restricción del INE, tuviera que salir o prohibiera las mañaneras, pues, ya te enfermas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Hablando de ti. Yo creo que esa es una especulación, pues, totalmente banal. Yo creo que las cosas siempre se deben de analizar en un contexto más grande. Digo, yo sí sé que López Obrador miente porque sus mentiras se le han confirmado. Cálmate, cálmate, cálmate. Yo estoy en desacuerdo. También sé que sería incapaz de mentir en algo tan delicado como eso, ¿no? O sea, también creo que todos tenemos límites para las mentiras, ¿no? Bueno, Lozoya y Peña Nieto, no. Sí, como cuando tú nos quieres decir que me digas un 80, güey. Bueno, y que tú te bañabas diario, güey. Muy bien, pues, esto fue Replicando Redes. Les agradezco. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Kimi. Te espero la próxima semana, cabrón. Aquí nos vemos sin falta. Así que, muy bien. Suerte. Dale. Gracias. Usted cobre boca. Gracias, chicos. Adiós. Adiós.